¡Suscríbete al canal! Dije que antes no se podía Lo habrá desbloqueado Dino Derby Ok Ah, vale Hostia, a ver cuando me pido ¿El mío? Yo pido el mío Te mola Con el conejito De la zanahoria Que va a pedir Ah, no había un pirata Bueno, da igual No soy el pirata Que es una calavera Vale Pues al estilista Y yo A mí Oh, como mola ahora con gente De la zanahoria Ya están saltando Si Guay, es lo que se ha suicidado Eh, no me tienes cosas O macho Es que tú estás en la cuba Y se... Se dalea Si, no es, son como... El coche va como un tronco Guay, si nos vemos llevando todo lo que pillamos No sé Creo que están un poco chetados, ¿no? ¿A qué es por aquí? Este coche no tuerce ¿Cómo? Me lleva un gnomo de esos de... Gnomo No, no me caigo Parece que va a estar un poco chungo, ¿no? Este coche se maneja fatal Si, pues este que es como una roca ¿Ese se desliza o qué? Es que no se come Es que es que no tuerce Pues este tampoco Tengo que... Tengo que... La policía La policía La policía Los veo, pero no les adelanto Atención que... No, no, ni a tuerce ni el ese No, ni a tuerce, ni a tuerce A ver si hay alguno ¡Se quedaba uno! Te he puesto mal y cojita Si... ¡Oh! ¡Quítate con uno atravesado! Esto es maldito que ha dado la propulsión y nos va guay, ¿sabes? Creo que tengo zanahorias. ¡Agua! Vamos a dar tiempo en la llave. Pero yo no sé cómo llave, o sea, o sea, le sé coger al último en el momento. ¡Venga, piratilla! Venga, continuamos. ¿Tú has ido a segunda al final? Sí, pero he ido delante de tuyas a mucho tiempo. Sí, a 20 segundos pero delante. No sé cómo. ¡Wow! Ya está la salida a dos piratas. Sí, hay que empezar en la pomada, ¿sino? Pomada, porque no están derrotando. Sí, pero ahí aprovecha si le metes a ellos así, aunque cuando se dan... Bueno, ahí están usando los poderes ya. Yo me los guardo para el final. 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 ¡Ah, vale! ¡Ostras! Te ha puesto una burbuja y me ha dado la misma. ¡Ah, lolo! ¡Ah, lolo! ¡Ah, lolo! ¡Ah, lolo! ¿Dónde es? Ya estamos. ¡Ah, lolo! ¡Ah, lolo! Me caigo... Todas las propulsiones a veces. Bueno, tampoco es que tiene una rampa. Si. Si A la persona del trigo, no ha estafonado Es que me he chocado yo Hay un listo que se va por el de la izquierda Pero no se lo hago por los especiales Ah, ya se fue por el de la izquierda Que guay, que me diga ya que te he mirado ¿Para va alguien? Si, yo era todo Era por otra bomba al final Es que eran como teledirigidos Voy a tirar la zona orienta Porque Te hace tirar demasiado tarde Ay, voy, voy Joder, está todo el rato en la pomada Y al final me queda el último Por la mierda de la bomba esa Bueno, ahí, ahí, a la próxima ya Ay, 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 ay O la canción de la visión Ay, 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 ay Es hay, 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 hay No sé, pero la luz es el brillo Ahora nos fuimos así Ay, 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 ay Quiero saltar A ver, acelerando a tope Tengo una de las manos Tengo una de las manos Tengo otra pero no puedo tirar porque no quiero tirar como de... Ay, 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 ay Es que me han tirado una cosa como de música y resonante Es que era uno Era un... Es que me ha tirado una cosa como de música No sé cómo decirte No sé cómo decirte Es el astuto de más que el estado Es el astuto de más que el estado ¿Tú? Es que no veo a nadie Se ve primero A ver si va a... Es que... No pone la pos... No pone la posición Por favor, esa misma persona Oye, sí Ahora sí A la que me han quitado el que llevaba puesto Toma Pues creo que sí que iba primero Sí, ya iba yo primero ¿Se ha pasado todo? Ha sido bonito mientras la tiró Mira cómo Uy, que me dio el agua Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¡Cobales para todos! ¡Oh! Que me como las paredes No, me meto, vas por... Bah, sabía yo que hice la trampa Iba por él No, no, no No, no, no Si, está todo Ciudad Que me han cogido Ala, 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 ala Hala, ala Nadaya, salto como entre al árbol, ese Vale, genial, no me da Que no entro, que no entro Bueno, yo entro quitado la vida ¿Yo cuál soy? Ah, de aquí enroba ¿Y tú? Yo soy Mexkelly ¿Cuál? ¿Toca pingüinos? Los pingüinacos Salida a tope, venga, dejadme entrar Tú sales antes y todo Ay, por tirar lo que ansia, vida Anda, voy por debajo Hola, ¿qué más? Ya no llego ni de coña Voy a desprenderme de esto Porque no me sirve de nada Hola, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pongo al primero El tío me ha dejado una caja de trampa ahí Vale, me han mareado El coche va, le di para la derecha ¿Qué pasa con la izquierda? Están jugados los controles El fantasma es el mío, ¿qué es lo que hace? El que se ponga en tu estela me parece que le da estagna Con el iglub, chaval Comro de las zanahoria ya No me estoy sabreando ¿Tenía que poner la posición del jugador? ¡Hala! ¿Dónde gastes un coche? ¡Pero no, Albu! ¡No! Pero me vas a tirar el agua al otro también ¡No! 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 ¡Oh, qué me ha pasado! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Está colado en el último momento! ¡Vamos a estar en el último momento! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ojito, eh! ¡Oh, no di crédito! ¡Oh, no di crédito! ¡Me cachesela! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ahí estamos! ¡Ahora tengo a la chunísima! ¡No! ¡Hola! ¡No! 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 Se me puse la bomba Se me puse la bomba Vea ya me puse la bomba Que no es eso que me va a tomar leche Yo lo he ido empujando a todo Es una propulsión para otra vez Bien hecho Tengo tres rayos, ¿sabes? ¿Quién se presta a comérselos? Bueno, si me vais a pasar, me espero Oh, tengo un puto puto Corre Seguro Tengo uno delante, pero es que Ah, pero el delante que va Y está a punto de adelantar otra vez Bien Oh, siempre vi el último Vamos allá Esta es la de los cocodrilos Toda la noche Tengo pelotas Ahora me has puesto de todo cadenas Sí, a mí también Sí, a mí también De una pola se ha ido trabajando Jajaja Trabadores 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 Ahora ya has Guarda, tú Te has girado con quien fue dibujado Vale, ahora ha armado a tú No, yo no No tenía nada ¿No? Espera Otra vez más Has pulgelado, yo no he sido ¿Por qué no llego? Trabajaja No, yo no tengo pelotas No, yo no tengo pelotas Yo no tengo pelotas Trabajaja Es que no llega No, yo no tengo pelotas Pero lo que llega es que me togan perpulsores Pero tiras, lo que llega es que me togan perpulsores No sé cuál es el pelotas Perpulsores y cojo esta trampa al primero va ah es que no soy el primero tengo hielo joder pero pero donde que hija yo tengo sigue las flechas el camino de las flechas amarillas venga meteme entre la pista meteme entre la pista por favor bueno nada se quiere por aquí hasta que metes en la pista he perdido todo el tiempo Y al mundo Yo no sé ¿Dónde hay que ir? Procursores ¿Qué más alta y no llega? Ahora sí A ver Procursores es hoy la última No, pues yo Uy, ya te veo Nada Ah, no eras tú Pues tampoco iba mucho más allá A ver, la general Uy, vamos perdiendo puestos Tú estás Yo voy en el mismo puesto que siempre A ver si consigues puntos macho Eje No sé cómo se maneja el cochecillo ese Yo me he metido por dentro Esta es la de... ¿La de la lunda? Sí La de la derecha Hostia, caja Mejor la es que te he dado a ti Si, si no, pues el coche del revés Mira que se quiere ser moradito, pero este no he tirado Había tres y tirado, a ver a quién estaba Pues solo voy a este, mirad Toma Camino del primero despejado Me ha ido, me ha ido Luis El vivo, pero el vivo WA toda vez, nadie a nadie Ay, vea, no te pongas de noche. Adiós. ¿Cómo has caja? Quiero caja. Buah, no te puedo. Es una monada. Lo veo. Ay, vea. Puso el propulsor. Bueno, ahora cuando se entierra. Está la meta ahí. ¡Celera! Entra ya rebufo suyo. ¿Dónde estoy yo? Ah, tercero. Bien, bien. Esa es buena. No es tu rebufo ahí. ¿Ahora ya está? La última. Tiene ahí. Vale. Hey, 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 hey. No mira la general. Lo mismo. Pero está guando como... Ah, sí, sí. No manchiza aceite. Hola. Oye, de morro. Gracias por hacer el parapeto. Me han empotrado. Hay un camino fantasma. No lo cojas, por favor. Gracias por vernos. Y en nuestroción. No hay un camino. No hay un camino hueso. No hay dos... No hay dos... No hay dos... No hay dos... Igual que me pasa el marciano. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¿Quién me ha matado? ¿Como el primero? ¿Va alguien el primero? Ah, voy yo, vale Pues no quiero esto ¿Va bien, entonces? Toma No, son las alitas Yo me he seguido recto, no he visto que había una curva ¡Hala, venga, aquí! ¡¡HASTA LUEGO! Me voy asegurando y al final la voy a liarla ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Hola, ¿qué disparáis por ahí? ¿Soy yo? ¿Cómo hice ver que está desde el suelo? Hola Oh, me va a dar una castaña por eso Oh, te me das una data de aubicio No le he dado con ninguna aceleradoria, colega Joder, hay algo de escudo, pues no, nada No, quiten los árboles de mi cabrera Explota antes de llegar a América ¡Ay, gracias! La bicha ha explotado ¡Ay, entra, entra! ¡Entrao, de carambola! ¡La policía! ¡Jajaja! ¡Pues eso es el último dos meses! Pero la has liado así, ¿entonces que has tirado todo eso? Sí ¡Joder! Pero si es que eran como, ¿sabes? Y te ves, luego unas bolas de fuego ¡Ah, mira, sabes en el podio! ¡Vanta, pues ya no estaba tan lejos el! ¿Qué está ahí llorando? Ese será Disco Jimmy ¿A qué edad? ¿Cuál? ¡Ah, es verdad, es verdad! Disco Jimmy El tuyo no está, no está en el coche No sé, en el coche Bueno, ha estado bien, espero que os guste Gracias a la compañía de Bajo Sí, sí, son todos mis partidas de esta aula Igual, pero mola Nada, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Basta que me perdan! ¡Gracias! ¡F Pavford 3! ¿ربadoresjas? ¡Adiós! ¡Foutique! Gracias.